Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por entrar a este espacio de sesión académica definido por el Colegio Colombiano de Hemodinamia y apoyado por Terumo. Vamos a tener una serie de sesiones educativas muy claras donde va a haber un enfoque práctico de las bifurcaciones, tanto de no tronco como la del tronco, donde se va a facilitar el conocimiento y cómo abordar estos pacientes que muchas veces pueden ser complejos. Tenemos una persona nómina de lujo, grandes amigos y grandes intervencionistas acompañados por el doctor Lucio Padilla, un gran intervencionista de Latinoamérica. Doctor Lucio Padilla, director del programa Complex PCICTO, subjefe de Departamento de Cardiología e Intervencionista del IPMAP, Instituto Cardiovascular e Investigador Principal del LATAM-BIF. También nos acompaña el doctor Carlos Uribe, que es el jefe académico de Departamento de Hemodinamia de Cardiobit y del Hospital Pablo Tobón Uribe y profesor asociado de la Universidad UPV y Universidad 6. También en la mesa tenemos al doctor Libardo Medina, cardiólogo intervencionista de la Fundación Cardiovascular de Bucaramanga y el doctor Mauricio Zúñiga, cardiólogo intervencionista en angiografía de Occidente de Cali. La idea es evaluar un caso, un enfoque muy actualizado, un enfoque sencillo, donde todos podamos preguntar y saber las soluciones a los diferentes problemas que tenemos cuando intervenimos una bifurcación. Entonces, vamos a comenzar. Muchas gracias. Listo, el doctor Lucio, ¿se puede compartir? Perfecto. Lucio, estás en mute. Ahí estoy. Perfecto, ya te escuchamos, Lucio. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Es un honor participar dentro de la Sociedad Cardiología Intervencionista de Colombia. La idea es participar en el primer evento de unos cuantos que van a suceder de bifurcaciones, en este caso de bifurcaciones no tronco, y después vamos a seguir con el transcurso de los días haciendo otros eventos sobre otras técnicas, tanto en no tronco como en tronco. Hoy vamos a presentar un caso sobre el tema de cuando uno quiere comenzar con un estén provisional, el paso a paso, y en este caso es un paciente de sexo masculino, de 67 años, con angioplastia previa a la arteria descendente anterior a la corona derecha, y que actualmente ingresa o consulta por angina a clase funcional 2, con isquemia en el territorio de la cara lateral, medicado con aspirina, clopidorel, resubastatina, losartanit y carvedilol. Y esta es la angiografía inicial, como podemos ver, encontramos acá en la arteria circunfleja dos grandes ramos lateroventriculares con lesión significativa en el primer ramo lateral, moderada, severa en el segundo ramo lateral, ambos ramos de bastante similitud en cuanto a diámetro y en cuanto a extensión. Y acá podemos verla en otra proyección, en una oblicua caudal izquierda. Fíjense cómo se ven ambos ramos, las lesiones hostiales y proximales del primer y segundo ramo lateral ventricular. Aquí podemos ver, tal vez, el segundo con un grado de severidad que impresiona mayor, el primero con una lesión también severa. Y en este caso, visualizando y según la clasificación de medina, podemos decir que está una medina 1, 1, 1, 1, 1, 1, por la bifurcación, y con un ángulo de aproximadamente 65 grados, con una bifurcación tipo en I. Y en este caso, entonces, decimos como primera pregunta, ¿qué estrategia usted preferiría? Si el ramo uno considera secundario, ¿cuál es el más importante? Si el superior, que sería el 1, o el 2, el inferior. No sé si vamos a hacer una votación actualmente. Sí, aquí es muy importante para que todos votemos y vemos nuestro punto de vista, ahí pueden votar. Tenemos 30 segundos para dar la votación. Y mientras tanto, me gustaría preguntarle al panel, por ejemplo, el doctor Zúñiga, ¿qué opina? ¿Qué le parece? ¿Cuál sea más importante? ¿Cuál sea menos importante? Y sobre todo, antes de eso, ¿qué es una bifurcación para el doctor Zúñiga? O sea, ¿una bifurcación verdadera cuando se define y aquí? ¿Si es o no cumple criterios? Yo, claro, claro, Iván. Pues yo creo que todos seguimos, pues, los lineamientos, pues, del EBC. Y el EBC ha recomendado, pues, en sus diferentes consensos que uno considera una bifurcación toda intervención que se realice en la que haya la presencia de una lesión que comprometa una rama principal y una rama lateral en la cual el operador cuando está realizando la intervención no quiera perder esa rama lateral. Esa es la definición que es una definición amplia, pero me parece oportuna que hace el EBC. Se define la bifurcación verdadera siempre que hay compromiso de la rama lateral. Es decir, los medinas que terminan en uno siempre serán considerados como bifurcaciones verdaderas y las pseudo bifurcaciones o bifurcaciones no verdaderas que aparecen reportadas en la literatura generalmente se presentan cuando hay ausencia de compromiso en la rama lateral. Este es un caso muy interesante porque si uno mira las dos ramas hijas o las dos dauger pistales son ramas de similar diámetro y definir cuál es la rama principal y la rama lateral va a tener unas consideraciones importantes tanto funcionales como técnicas, que es como a lo que uno se enfrenta cuando realiza una bifurcación. Alguien pudiera decir que la rama principal es hacia la marginal baja y cubriría la lesión y posiblemente haría una estrategia provisional y se pudiera salir con el caso también adelante. Alguien pudiera pensar que la rama marginal alta sería la rama principal y la rama lateral sería la marginal baja y probablemente en esa estrategia si estaría muy abocada a tener que intervenir el caso con una estrategia de dos extensos. Perfecto. Mira aquí la respuesta, la respuesta es más importante la subdivisión inferior más que la superior. ¿Qué piensa el doctor Lucio con estos resultados? ¿Qué desarrolló el caso? Y la verdad que es un caso de vida real y uno, yo en este caso vi dos ramos de similar calibre y extensión, pero también uno piensa cuando uno trata el ramo, si lo trata hacia el ramo superior, si uno puede acceder más fácil posteriormente hacia el ramo inferior o a la inversa. Si uno trata hacia el ramo inferior, si después puede tratar en forma secundaria como provisional stenting al ramo superior. Son dos estrategias de la vida real. Son ramos que miden más de 73 milímetros, son ramos que miden 2.5, pero acá a nivel proximal la circunfleja tiene un mismatch y es de 3.0 o 3.5. Entonces, la verdad es, en este caso, ¿qué haríamos como técnica? ¿Qué quisiéramos hacer? ¿Una estén provisional o técnica de dos estén? Exacto. Aquí también podemos elegir cuál es la posibilidad y no sé si Libardo nos dé su opinión, que pensaría que cumple criterios para técnica de dos estén de entrada o provisional estén, lo más simple es lo mejor. Bueno, yo al igual como dice Mauricio, todos nos guiamos por el ABC, ¿no? Entonces, yo creo que uno siempre busca lo más simple, ¿cierto? Lo que sea mejor para el paciente y pues hemos visto en todos los estudios que generalmente la técnica provisional puede tener alguna ventaja en cuanto a la reintervención cuando se hace técnicas de doble estén. Digamos, en ese caso, y yo considerando como la rama principal, la rama más distal, yo elegiría una técnica de estén provisional y trataría esa primera marginal que vemos ahí como la rama lateral, ¿sí? Digamos que esa es la visión que yo tengo, pero por ejemplo vemos que Lucio dice que él ve las dos ramas de un importante calibre, ¿sí? Y muy probablemente esa primera rama tiene lesión significativa. Entonces, en ese caso, también depende mucho de cómo el operador se sienta. Si el operador se siente con la capacidad de que puede sacar adelante una técnica de dos esténs, no estaría mal porque estaría asegurando las dos ramas. Pero yo de entrada haría una técnica de estén provisional tirando el estén a la rama más distal, haciendo un pot y verificando cómo queda el resultado de la primera rama. ¿Qué pensaría yo que viene ahí? Si esa primera rama me queda mal, que tengo que tratarla, sería una rama más difícil de cruzarle un estén, ¿sí? Puede, digamos, por el ángulo que tiene, por el tamaño del vaso, por los ángulos que tiene proximales esa arteria, pasar un estén para un tapestén o un culot para resolver un provisional que quedó mal podría ser más difícil. Entonces, ahí viene la confianza y la experiencia del operador que pronto dice, yo aseguro mi primera marginal con un estén y luego puedo hacer la segunda rama con otro, con otro estén. Y los resultados del público son 59% para provisional estén, sobre 41%. Perfecto. Hago una pregunta. ¿Utilizarían y 6 friends o 7 friends para abordar este ramo? Yo creería que depende de la experticia de las personas, pero del intervencionista. Pero una de las grandes ventajas de 7 friends, puedes ir más tranquilo, mucho mejor. Y una de las grandes ventajas es que ya puedes avanzar 7 friends por vía radial, ¿cierto? Con los dispositivos que tenemos. Pero por 6 friends, si está entrenada adecuadamente, no tendría ningún problema. No sé qué opina el panel. Doctor Uribe. Sí, eso es bien interesante la pregunta. Yo lo podría resumir. Si estás trabajando con dispositivos R, más bien te va mejor yéndote con 7 friends. Si vas con N, dispositivos N, yo creo que no hay ningún problema yéndose con 6. Eso es una consideración. La otra es si estás, por ejemplo, en mi caso con el fellow, con el residente, tienes una cantidad de pacientes que necesitas trabajar rápido, necesitas moverte rápido. También es otra consideración para 7, porque por 7 puedes ir mucho, mucho más ágil y mucho más rápido. Pero si estás solo, no hay ningún problema. Es una abuelita que tiene que los accesos son muy límites. En ese caso, uno podría irse con un 6 y no hay ningún problema. De hecho, pues, obviamente con material N, que da mucho mejor. Con R es más complicado pasarlo, pero también lo hemos hecho con R6 French. ¿Cuál es la vida real ahí en Colombia en cuanto a el N o el R habitualmente? No, tenemos también. Dale, Ligardo. No, bueno. Por ejemplo, en mi centro, digamos que nosotros estamos, balones y guías, todo es, ah, le decimos nosotros, sí, nuevo. Muy poco rehuso de balones y guías y se rehusa catéteros. Los catéteros sí se les da rehuso, pero balones y guías no. Valga, yo quería hacer un comentario cuanto a lo que preguntó Lucio de 6 o 7. Yo creo que de pronto debemos tener claro que, por ejemplo, todas estas técnicas de difurcación de dos estén, tanto tap, culot, dick y crush, las podemos sacar adelante con un 6 French, ¿sí? Obviamente va a haber una limitación porque es menos espacio para el tráfico de balones y guías y estén, pero valga la aclaración que uno puede sacar adelante esas técnicas de doble estén con un 6 French. Entonces, digamos que, por ejemplo, algo a lo que nos vemos enfrentados en la práctica es que la mayoría de los pacientes los abordamos por vía radial y, pues, nos quedamos limitados a un tamaño que es el 6 French, principalmente, por ejemplo, en mujeres, a pesar de que ya tenemos la posibilidad de utilizar 7 French. Entonces, vale la pena decir que se pueden sacar adelante estas bifurcaciones de doble estén con uno, con, 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 con el, con el catéter guía 6 French y lo que dice Carlos es muy importante. Eh, para poder hacerlo hay que tener, eh, balones y, ah, y muchas veces, eh, para poder hacer un quising final en una bifurcación de dos estén, uno necesita volver a pasar un balón a lo que me ha pasado. Y el Slender, el Slender es, 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 es un, un introductor muy, muy, muy lindo para utilizar porque uno puede, eh, en personas como las mujeres o en personas con brazos más pequeños poder utilizar un 7 French, un 7 en 6 y usar catéteres, eh, que puedan pasar por, por ese Frenchaje y, y poder sentirse más cómodo. Yo, mi, mi frase es hacer simple lo complejo. Si puedo usar un 7 French, yo lo trataría de usar con 7 French, pero bueno, obviamente, si tuviera todo material nuevo y no tuviera que usar ningún material reutilizable, eh, podría usar un 7 French tranquilamente. Pero bueno, son realidades de Latinoamérica y hay que tenerlos en cuenta. Listo. Entonces, seguimos con la siguiente pregunta, ¿sí? ¿Qué era en caso de estén provisional? ¿Predilatarían la rama? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Eh, por ejemplo, el doctor Uribe, ¿qué dice? Dice que predilatar la rama lateral es importante, no es importante si hay disección o no. Sí, es muy importante la pregunta. Eh, pues yo, yo, yo me, yo me formé en, 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 en la vieja escuela, en, 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 en Chayo, que seguíamos en esa época, eh, la escuela de, 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 de Masi, de Francia, de Marie-Claude Maurice, en el cual predilatamos siempre de forma, eh, rutinaria, ¿sí? Sin embargo, sin embargo, sin embargo, eso ha ido cambiando, ya ahora es, 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 eh, no, no se aconseja porque puede producir disección de la, de la rama y entonces es mucho más difícil si predilatas puede ser mucho más difícil a la hora de recruzar, ¿no? Sin embargo, sin embargo, sin embargo, hay, 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 hay un estudio muy interesante, eh, sobre todo cuando es muy compleja la lesión, en este caso no tanto, porque en este caso no es tan compleja, o sea, está ahí borderline, si ustedes ven, tiene otra lesión allá del antico de la, de la circunfleja distal, ahí justo, está ahí en el límite de los 10 milímetros, sí, eh, eh, es muy importante, volviendo a lo anterior, es muy importante, hay un estudio, eh, que publicó, eh, Francesco Bursota, haciendo predilatación cuando, cuando, cuando la enfermedad es muy compleja, cuando, cuando es muy difusamente enferma, eh, haciendo kissing balón con, con, eh, stents, eh, 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 menos del diámetro de uno, uno, pues, o sea, punto cinco, uno el diámetro, sí, o sea, si es una, una arteria, por ejemplo, de dos, cinco, como en este caso, utilizar un balón de dos o de uno, cinco, y hacer kissing, eh, eh, ha demostrado que esos pacientes tienen mejor, eh, el resultado a la hora de recruzar y a la hora, y se pierden menos las ramas, eh, a largo plazo, también hay otro estudio, también de Manuel Pan, del grupo de, Manuel Pan, de, 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 exacto, de Soledad Ojeda, de Córdoba, del grupo de Soledad Ojeda, también demostrando eso, de publicado en 2014, muy interesante, también mostrando que, que si uno, eh, predilata en lesiones complejas o altamente anguladas, tiene más chance de que la rama quede abierta después de colocar el estén principal. ¿Hay alguna duda, hay alguna duda, hay alguna duda al panel, si uno iría con dos guías coronarias en este caso, o solamente iría con una guía al ramo que uno considera principal? No, yo, 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 pues, creo que ese es un concepto que, que, que se ha venido sedimentando en el tiempo, pues, yo sí, definitivamente, eh, 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 vemos que la utilización de dos guías, como la guía de protección de rama, eh, de, de la rama lateral, así estás haciendo provisional, el estén tiene una serie de beneficios que, eh, que, 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 que son importantes de tener a la hora, a la hora de intervenir estas lesiones. Lo uno es que la guía de protección mejora el ángulo para el recruce, si en algún momento necesita recruzar para hacer una dilatación de la SAI, o hacer un KISSING balón. Lo otro es que es una muy buena estrategia que se permite recuperar la rama lateral, uno, como, como una, un indicador de por dónde, eh, pudiera estar la rama lateral cuando pierdes el flujo, y la otra como una estrategia by low, de, eh, poder acceder con un balón, eh, a través del, de la parte aluminal del estén hacia la rama lateral para recuperar. Y hay una cuarta que, 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 que aparece recomendado en los estudios que es, que de una u otra manera también te sirve como una estrategia para, para, para hacer trapping, para, para mejorar el soporte cuando estás trabajando con dispositivos seis y tienes dificultad para recruzar. Es decir, que yo creo que este concepto se ha sedimentado, hay que tener en la cabeza que siete al quince por ciento de las ramas laterales se pierden cuando haces provisional estén. Si uno mira los reportes del estudio COVID, eh, solo pudieron recuperar la mitad de esas, de esas ramas laterales, diez por ciento espontáneas y la otra mitad con intervención. Entonces, hay un alto número de pacientes que, eh, que van a perder la rama lateral y si no estás preparado para esa estrategia te vas a insertar a, 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 a un infarto periprocedimiento que posiblemente, si hubieras optado por dos guías, eh, hubieras podido resolver, eh, de, de una manera más, más fácil. Entonces, como conclusión, eh, Mauri, eh, iríamos con dos guías por el, eh, el hecho de no querer perder el ramo lateral que uno considere, ya sea el superior o el inferior. Bueno, yo, en este caso, eh, la estrategia que pensé fue predilatar desde la circunfleja hacia el primer ramo lateral, hacer provisional estenting, eh, implantando estén hacia el primer ramo lateral, y después hacer pod, side pod, o sea, optimizar el segmento proximal de la circunfleja, dilatar hacia el segmento del ramo lateral, y después terminar con pod. Y si se comprometiera el ramo, el ramo lateral inferior, en este caso, eh, ir con una estrategia de tap, como, eh, estrategia bailout. Eso fue, y para avanzar un poco el caso, en este caso, entonces fuimos con dos ramas, con dos guías coronarias, eh, se predilató con un balón 2.5 por 20 milímetros, a 18 atmósferas, eh, también hay una pregunta, si hay que ser tan agresivo con 18 atmósferas o no, y lo dejo a discusión, y, y después, posteriormente, implantar, en este caso, implanté una estén ultimáster, 3 por 33, cubriendo del segmento proximal, hacia el ramo lateral ventricular, y dejando la... ¿Qué pena, el estén lo escogiste el diámetro basado en qué? Yo, yo, al estén lo basé desde el segmento sano hasta el segmento sano, lo medí por QCA, y, en base a eso, elegimos el diámetro, la longitud del estén. Y, como siempre, el estén se debe elegir siempre siguiendo el diámetro distal del estén. En este caso, era 3.0, aunque yo dilaté con 2.5, pero la insuflación fue hecha a 12 atmósferas, y después la idea es realizar una insuflación superior en el segmento proximal, llegando a alta presión, eh, previo a la bifurcación. Este es el resultado inicial, y, y dejando este ramo, eh, inferior, con esta lesión residual, que queda así. La pregunta acá es, eh, nos queda así la arteria. Uno, eh, intervendría este segundo ramo, o uno, eh, quisiera optimizar el segundo ramo. Carlos, ¿qué, qué, qué opinás? Lucio, repíteme la pregunta, qué pena. Acá hay un estén implantado de circunfleja hacia el primer ramo, tomado como el ramo que uno quisiera tomar o proteger más, y queda esta lesión residual en el segundo ramo, que no cambia mucho a lo que veníamos teniendo, eh, si este ramo uno lo quisiera optimizar, o uno ya se da por conforme y decir, este ramo está con flujo TIMI3, sin disección, y, y lo deja así. Sí, esa es una, una, otra, otra también pregunta muy, muy, muy interesante. Defectivamente, eh, lo que hemos hablado, hay que hacer un POT final, ese es un paso mandatorio y supremamente importante, y es, y ya, ya se habla de que es un, un marcador de éxito. Si uno no hace POT en una bifurcación, es, no es exitosa, ¿sí? Por lo, por lo, por lo relevante que es, basado en el estudio, como decía Mauro, en el estudio COVID, que también ayudó a mostrar que el POT, eh, entre otros estudios más, pero el COVID, el registro COVID es quizás de los más importantes, mostró que, que el utilizar POT versus el no POT, los, el grupo que va con POT, le va mucho mejor, eh, y tiene menos tasas de trombosis que el grupo que va con no POT. Entonces, eh, la clave es hacer el POT, y si vemos que con el POT, eh, luego hacer el POT, no hay, eh, lesión residual. Vemos, a mí me preocupa esa lesión que está después de la, eh, esa, esa, esa imagen que se ve ahí, esa lesión que se ve después de la, de la, de la, de la circunfleja distal que ustedes ven ahí, por eso es que algunos podrían decir que esto es una, una, eh, lesión compleja porque está ahí en el límite de los 10 milímetros, eh, algunos podrían también arguir que, que dos esténs de pronto de entrada hubiera sido bueno en este paciente por lo, por lo extenso de la rama lateral que, que alcanza a hacer ahí el límite de 10 milímetros. Entonces, en ese caso, eh, 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 yo, yo miraría muy bien, eh, ese, ese resultado final, si queda o no, y dependiendo de eso, eh, pararía o seguiría, ¿no? Carlos, te pregunto, ¿qué, qué, 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 una cosa, Luis? Carlos, te pregunto, eh, el POT lo, lo, lo escoges dependiendo, pues, del diámetro del vaso proximal, pero si no te queda muy, muy claro, eh, el diámetro proximal, ¿hay alguna fórmula, hay alguna forma de, de, de tener una idea, más o menos, porque a veces es muy difícil saber qué balón escoger, y para no estar tranquilo, ¿tendrías alguna fórmula o algo para saber qué diámetro escoger? Exacto, hay tres, hay tres maneras básicamente, o sea, hay, hay una manera que es la, la clásica, que es joder, eh, con la angiografía, basado en la angiografía, si no hay enfermedad, el problema es que muchas veces está enferma la, la, la parte proximal, entonces no, 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 no puede uno mirar bien, ¿cierto? O, o mirarlo por angiografía con el QCA, o, o, o hacerlo por imagen con, con IBUS y con, y con OCT, eh, dos, hacerlo con la fórmula de Finet-Murray, ¿cierto? Hacerla, que, que lo, básicamente es la sumatoria de las ramas hijas, eh, por punto siete, y eso les va a dar el, el diámetro, sí, o tres, una forma mucho más rápida que se la aprendía Goran Stankovic, en uno de estos casos en vivo de él, eh, en, 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 en un congreso, y es que es básicamente, eh, uno por encima del estén escogido, o sea, si el estén escogido fue dos con cinco, sería un tres cinco, ¿sí? Si el estén escogido fue un tres, sería un cuatro, ¿sí? Y básicamente con esa fórmula rápida les va a dar casi igual que la ley de Finet-Murray, es, es, sí, eso es la, lo que yo hago. Perfecto. Bueno, en este, en este caso, lo que hice fue hacer pot, con un balón 3.5 por 15, porque tenía, y fíjense, por la técnica de Sten Bus o Sten Biss, fíjense cómo hay que dilatar todo el segmento proximal, el Sten llega hasta aquí, así que fue primero, eh, optimizar con 3.5 por 15, 18 atmósferas, después optimizar el segmento más proximal, y cubrir todo el segmento previo a la bifurcación, que se ve acá, acá está el Sten, que va hacia el primer ramo lateral. Entonces, eh, ¿cuándo realizar pot y provisión al Sten? Y lo que, lo que vemos que, eh, el pot, si uno ve acá, y esta es la rama inferior, y esta es la rama lateral donde va el Sten, uno quisiera optimizar desde aquí, previo a la bifurcación, hacia proximal, eh, aumentar el diámetro del segmento proximal, ¿por qué aumentar eso? Porque eso me mejoraría la post dilatación y el recruce hacia el ramo lateral, o el ramo que uno considera como secundario, en este caso, el inferior. Por eso es la optimización, proximal optimization treatment, en este caso, ¿sí? Y el pot, sistemáticamente, sería utilizar el diámetro, según el diámetro del segmento proximal. ¿Cuáles serían los beneficios del pot? Mejorar la posición en el segmento proximal del Sten, facilitar el recruce para ir por la celda distal hacia el ramo lateral, facilitar el recruce hacia el ramo lateral, en este caso, el inferior, y el repot corrigiría la deformación cuando uno haga un Kissing Balloon, en este caso, ¿no? Esos serían un poco los beneficios de por qué el pot. Entonces, acá la pregunta sería, uno puede hacer pot y después dilatar hacia el ramo lateral o hacia el ramo donde está el Sten, pot-side pot, o hacer pot, y después hacer Kissing, y después volver a hacer pot. Perfecto. ¿Puedes explicar un poco lo que a veces no es muy conocido, lo de qué es pot-side pot? ¿Puedes explicar un poco lo que a veces no es muy conocido, bueno, si uno... Ok. ¿Mauri? Bien, bien. No sé, Lucio, ¿lo respondes? Está bien. No, no, vos, vos, vos. Bueno, el pot-side pot es una técnica, pues, que consiste en la dilatación de la... Hacer un pot inicial, recruzar, idealmente por el segmento distal, pues, del Struc hacia la rama lateral y hacer un pot final. Esta técnica, de hecho, me tocó, pues, con Carlos, pues, con Carlos cuando estaba de residente, salió al estudio, pues, de Finet Murra, y fue una técnica de la cual estuve muy motivado, pues, inicialmente hicimos muy... A pesar de que Carlos es muy pot-kissing pot, yo inicialmente estuve muy motivado, pues, con hacer pot-side pot. De todas formas, pues, todos hemos visto estos resultados de... Recientemente, pues, reportados por el doctor... Por el doctor Ormistón, en que compara los resultados del pot-side pot. Y yo creo que todo lo vivimos, pues, yo creo que todos los que hemos hecho bifurcación y hemos hecho pot-side pot, todos vemos que uno dilata la rama lateral y la ve con un diámetro bastante adecuado y cuando uno hace el repot o el pot final, uno ve que el orificio o la lesión hostial vuelve y reaparece. Eso desmotivó y llevó, pues, a la gente a estudios en señuelos ciertos estudios en señuelos que fueron hechos, pues, por Ormistón han generado mucha discusión acerca de si esta es la técnica más adecuada, pues, para enfrentarse a bifurcaciones cuando los diámetros son mayores de 2.5. Por lo cual, la recomendación del EBC en este último consenso tiene más la tendencia a realizar pot-kissing pot debido a que se ha visto de que cuando se hace pot-side pot generalmente se produce una disminución del diámetro oval de la side cuando se hace el repot. Esa es más como la tendencia. Yo lo utilizo para vasos pequeños cuando mantengo la estrategia de kit open, pues, de mantener una rama muy pequeña, menor de 2.5 abierta. De lo contrario, siempre trato de hacer pot-kissing pot. No sé si haya otro concepto acá, pues, en el panel, pero es más o menos eso como la percepción, pues, de lo que tengo. Fíjense acá, después de recruzar hacia el ramo lateral, que uno considera como ramo lateral, dilatando con un balón 2.5 a 2 atmósferas, nada tan agresivo, fíjense cómo queda por este embus infraexpandido o deformado el origen del side branch o del ramo lateral que uno considera como inicial. Entonces, esto es un problema, ¿no? Lo que decía Mauricio recién, que uno puede hacer el pot-side pot de forma, al dilatar aquí, deforma el segmento del ostium del ramo donde tiene el estén. Esa foto es espectacular, Lucio, porque mira ahí en el ostium de la principal, y miren la pared al frente, la pared del estén al frente, miren que se ve completamente jalonado y distorsionado, ¿cierto? Que no alcanza a corregirse completamente con el pot final, ¿sí? Que es lo que ha visto en el artículo del 2020 y lo que venía diciendo desde el TCT del 2017 en los trabajos que le hizo Nueva Zelanda y con la gente de Oakland. Definitivamente, el pot-side pot no alcanza, el pot final no alcanza a corregir la disminución del diámetro, el ostium de ustedes. Eso, ahí en ese punto donde señalas, no alcanza a corregir esa deformación, ahí en ese punto. Yo, hoy por hoy, estoy haciendo pot-kiss pot, el pot-side pot, al ver toda esa deformación que ya me ha pasado en varios casos, también sucede. Y ahora viene otra pregunta, el mini-kissing balón, ¿por qué mini-kissing o no kissing balón? Y tenemos que decir qué sería mini-kissing y qué sería kissing convencional. Fíjense acá cómo hacia el ramo secundario, lateral que uno considera, el punto proximal del balón está apenas introducido hacia la zona de la bifurcación. ¿Y por qué sucede este? Porque si uno compara lo que sería el kissing convencional, o sea, el ramo lateral y el ramo principal, dos balones y el segmento proximal, quedaría un segmento proximal donde el segmento este quedaría deformado y a pesar que yo después le genero un pot, me quedaría el cuello de botella y no me quedaría bien. A diferencia del mini-kissing, donde uno pondría la punta del balón solamente hacia la entrada de la bifurcación, no me alteraría el segmento proximal donde yo tengo el stent y yo al realizar el pot podría corregir esa deformación inicial. Esa es la diferencia entre el mini-kissing y el kissing convencional. Por eso aquí, el mini-kissing trata de no alterar el segmento proximal del stent. Eso es una opinión mía, pero bueno, podemos debatirla. En este caso, le realicé el repot del segmento proximal y después corrigiendo también este segmento proximal con un balón a Q-force que es muy buen balón con triple kappa y con una fuerza radial muy buena, 3.5 por 15 de 18 atmósferas. Este es el resultado final. Fíjense el ramo principal o uno tomado el ramo principal y el ramo lateral. Y aquí me quiero detener para que evalúen cómo quedó este ramo, el secundario, y si uno se quedaría contento con esto y seguiría o uno seguiría haciendo algo. ¿Carlos? Sí, Lucio. Yo no sé si puedo compartir pantalla para mostrarles como unas... Sí, ya, ya puedes compartir, Carlos. Déjame un segundito. Ah, mi cuello. Sí. Ok. ¿Pueden ver ahí bien? Sí. Perfecto. Entonces, obviamente, el concepto de cuándo tratar la rama lateral ha sido muy debatido, como ustedes han visto en el último consenso y en todos los consensos que vienen atrás del EBC. y si ustedes ven los estudios, los estudios tienen definiciones muy arbitrarias de cuándo el resultado es subóptimo. Algunos dicen que por debajo del 90%, otros dicen que es por debajo del 99%, otros dicen que por debajo del flujo Timmy 3, otros dicen que es por debajo del 75%. El EBC, cuando ustedes ven, el EBC tiene un cambio, el consenso del EBC tiene un cambio desde el 2014, 2015 en adelante. Si ustedes ven los consensos del 2014 para atrás, todos dicen lesión residual del 75%, ¿sí? Luego cambian a resultado subóptimo, pero no se comprometen en nada. para Latinoamérica y para el medio nuestro que nosotros no tenemos imagen, no tenemos mucha opción de FFR, un buen punto de corte yo pienso que es el 75%. Cuando ustedes ven que luego de hacer POT queda una lesión residual de más del 75%, o sea, un resultado subóptimo, es importante tratar la rama, ya sea con balón o sea con stent. Vieron que Lucio trató con balón y quedó una imagen residual de disección, ese es un criterio para tratarlo con un stent con técnica de TAP, de T-Stand and Malt Protrusion. ¿Ok? Y el otro criterio es Timmy Flow o flujo Timmy menor de 3, ¿sí? Básicamente lo que seguimos nosotros en el consenso colombiano es el marcado el marcador del 75%, cuando es más del 75% o menos del 75%. En esta flujograma que ustedes ven acá está como resumido todo el consenso colombiano, ¿sí? Y en el cual ustedes pueden ver que dependiendo del 75% o menos del 75% se decide o no y también si hay disección o no hay disección de la rama. Ese es como la el criterio que nosotros seguimos. Bueno, hay otro concepto muy muy importante que publicó el grupo de Corea con Kimmy con Bong Woon-ku que yo creo que este es el artículo del artículo más importante publicado en los últimos 10 años de bifurcaciones en el cual cogieron miraron a ver cuando una rama lateral era relevante y a qué punto va esto que si uno sabe cuando en realidad una rama es relevante pues está indicado uno meterle toda la batería tratarla con stent o simplemente dejarlo con la disección quieta y no hacerle nada como en ese caso, ¿cierto? Y cuando cuando encontraron ellos que la rama lateral es relevante primero cuando es una rama que tiene una longitud de más de 73 milímetros muchos me dirán bueno, pero es que eso es una coba muy etérea usted cómo me va a decir que de 73 milímetros desde el punto de vista práctico yo cómo voy a hacer para medir 73 milímetros pues es muy fácil son dos guías dos guías y media de segmento radiopaco o sea, el segmento radiopaco de la guía hágase de cuenta mentalmente cojan dos guías y media y eso les da 73 eso les da 73 milímetros más o menos o sea, es a grosso modo para que les sirva esto desde el punto de vista práctico en su práctica clínica lo segundo ellos vieron que el diámetro del vaso más de 2.5 milímetros es otro predictor importante de rama lateral que suple más del 10% o sea, que es una rama importante y tercer concepto y tercer concepto que es muy interesante y este es quizás el más bonito de todos es la rama la arteria que usted está la principal la arteria principal que 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 está irrigando cuántas ramas tiene es decir, si usted tiene una descendente como en este caso usted tiene una descendente y ve una gran rama diagonal y no tiene más ramas hacia abajo esa rama esa rama tiene que ser significativa ¿sí? pero si por el contrario usted tiene una una descendente anterior y eso está lleno de ramas diagonales de 1, de 2, de 3, de 4, de 5 quiere decir que que se comparten mucho la circulación tienen mucho comparten mucho penumbra isquémica es muy redundante la circulación en ese nivel y cualquiera de esas ramas no es significativa entonces cuando usted tiene menos de dos ramas en ese territorio de la arteria que usted está tratando esa es cualquiera de esas dos ramas va a ser significativa y ese concepto es muy muy importante ¿sí? cuando tiene más de dos ramas pues usted podría ser más liberal dominante podría exacto podría podría dejarla sin tratar podría dejarla con la diseccióncita y con flujo como se decía antiguamente dejarla con un flujo timidoso con una lesión del 99% y no tendría tanto problema esa rama probablemente va a suplir menos del 10% y no sea tan obsesivo con esa rama pero si usted tiene una rama de más de 73 tiene un diámetro de más de 2.5 y fuera de esos una única diagonal o dos diagonales tiene una de al lado usted tiene que metérsela toda esa rama y tratarla con toda ¿sí? Carlos el concepto el concepto de dominancia ah ok sí sí hay otro concepto claro que eso ya es más profundo Mauro entonces no quiero como dejar a la gente muy pero más o menos o sea si ustedes tienen dos diagonales digamos y la primera diagonal es mucho más grande es el doble de la segunda diagonal probablemente ese doble tamaño de la primera diagonal con respecto a la segunda diagonal la primera se llama dominante ¿sí? la segunda es no dominante y de esa manera pues la primera diagonal va a ser mucho más significativa y va a tener más chance de suplir más del 10% de la rama miocárdica perdón de la masa miocárdica que la segunda rama que es más pequeñita o sea no todas las diagonales son iguales lo que yo me quiero decir lo que quiero decir cuando usted encuentre dos diagonales en ese territorio supliéndola si usted ve que las dos son iguales si usted ve que las dos son iguales y tienen el mismo calibre en la misma longitud ambas van a ser más del 10% pero si una es más grande y la otra más pequeña probablemente la arriba es la que llaman dominante y la segunda es la no dominante ¿cierto? perfecto Lucio ¿y cómo continuaste el caso? que ya tendríamos más o menos 10 minutos para presentar los casos en áreas del tiempo bueno entonces el caso en este caso no sé si lo llegan a lograr ver todos perfecto y ahí lo vemos súper bien bueno esta es una pregunta de cuántos harían IBUS para poder visualizar si es una bifurcación compleja verdadera etcétera no sé cuántos hacen ecografía intravascular en sus laboratorios en este en este tipo de casos no porque no la quieran hacer sino por la factibilidad ya sea económica o la posibilidad esto es un poco para saber cuántos harían ecografía intravascular en esta bifurcación donde se ve esa imagen de disección en ese en ese ramo inferior de la circunfleja que es un ramo importante si yo pienso que el uso como estamos nosotros es muy igual a ustedes en no tronco es complejo la utilización de imágenes intracoronarias y es pensaría que rarísimo apenas estamos aumentando el porcentaje que más o menos pensamos que menos del 10% pero en lesiones de tronco pero pensar que lo queramos hacer claro todos quisiéramos para evaluar ver si la disección compromete la media si hay hematoma alrededor pero la posibilidad de nuestro país es muy baja es muy baja muy baja acá en argentina por ejemplo no lo pagan entonces es es una técnica que uno lo usa y uno lo tiene que asumir como costo pero bueno en cada país es diferente en este caso para ser un poco más concreto bueno fíjense acá menos de 20 o 20 es un 40% nunca 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 es otro 25% o sea que no tienen posibilidad 75% bastante poco o sea en realidad o no lo hacen que es un un porcentaje alto o lo hacen en un menos del 20% o un 40% yendo a esto fíjense aquí en verde como se ve aquí esta es la imagen distal fíjense en naranja donde está la disección aquí y acá uno ve el diámetro ve la disección ve el tipo de placa que uno tiene y ya aquí en el celeste que sería este caso o en el cemento proximal del estén sería este caso uno ya puede ver con ecografía intravascular y uno con esto puede optimizar el tratamiento final en este caso lo que yo elegí fue hacer la técnica de TAP-STEN que es una técnica que la podemos describir donde si uno ve A, B, C, D uno trataría si este es el estén en el ramo principal implantar un estén en hacia el ramo principal donde el origen del estén tenga que cubrir y formar una neocarina de tal forma que no quede ninguna lesión del osteo en este ramo secundario que uno considera sin cubrir en este caso acá estamos implantando el estén y después ya implantado el estén uno siempre tiene que terminar con la técnica de Kissing Balloon para formar una neocarina yo utilizo bastante también la técnica de Sten Boost Live que es tratar de hacer en vivo y el posicionamiento del estén para dejar la menor cantidad de estén dentro del estrat fíjense como aquí viene el estén del vaso principal y aquí estoy tratando de dejar cubriendo el estén pero que me quede cubriendo el ostium del ramo lateral y acá entonces hay la técnica de TAP dice cuál es la longitud de la neocarina que yo estoy creando y uno pasa por la angulación de esto o sea si el ángulo es casi 90 grados la técnica como si fuera un estén en T es más fácil para que cubra el ostium que si fuera un ángulo en I que puede ser menos 75 grados o más 75 grados fíjense que si yo coloco en menos 75 grados y me dirijo solamente y veo el estén en el segmento inferior no cubro el ostium en el segmento superior mientras que si cubro el segmento superior voy a dejar una cantidad de estén hacia el ramo principal en este caso la calidad lo que uno quiere hacer es poder colocar el estén cubriendo el ostium fíjense después hacer el kissing y después poder recruzar hacia el segmento distal por el segmento distal y después hacer un kissing y terminar realizando la protrusión del estén lo menos posible hacia el vaso principal este es el resultado que tuvimos en este caso terminamos con kissing y aquí está el resultado final este es el kissing este es el pod final con 3.5 que siempre hay que realizarlo siempre hay que realizar el pod final y habiéndole hecho ecografía intravascular fíjense como está el segmento donde estaba la disección y el segmento proximal y acá se ve por técnica stem boost el estén hacia el ramo principal el estén protruido pero con el pod bien optimizado el segmento proximal y muy bien hecho la neocarina del ramo lateral que uno escogió perfecto este es el resultado final así que bueno no sé si alguno quiere comentar dos preguntas Lucio cuando uno hace el kissing que nos preguntan por el interno siempre es mandatorio hacerlo con balones no complacientes o se puede hacer con balones semicomplacientes y lo segundo es el kissing simétrico y asimétrico que diferencia hay o sea se inflan y se desinflan los balones a la misma vez o primero uno o el otro que diferencia hay o que beneficios hay yo trato de hacer el kissing con balones no complacientes para no sobre expandir el diámetro del balón y hago un kissing con intervalos comenzando por el ramo principal que elijo a dos atmósferas después a cuatro atmósferas en el secundario después bajo a cuatro en el principal subo a doce en el secundario y después finalmente termino con doce y doce en el principal y en el secundario como kissing y después termino con un pot yendo de la bifurcación hasta el mismo segmento proximal en este caso con balón 3.5 no perfecto un resultado muy limpio muy claro la charla con unos conceptos muy claros estoy esperando si hay preguntas y mientras ustedes discuten vamos a ir mostrando rápidamente en cuatro minutos dos casos de los múltiples que nos enviaron nos enviaron muchos casos ante todo muchas gracias y la idea es que sigan mandando casos vamos a mostrar un caso del doctor César Cuellar y después si tenemos tiempo del doctor Senior mientras ustedes discuten que piensan del resultado final del doctor Zúñiga doctor Uribe Libardo que opinas dudas yo solo una cosa por decir es súper interesante lo del concepto del mini kissing que que Lucio lo mostró y lo y lo realiza con de manera adecuada yo solo quiero decir es que cuando yo hago mini kissing generalmente se me desliza el balón del acai el balón que queda más distal entonces lo que lo que hago como para para mejorar esa situación es inflar primero el balón del acai a más o menos cuatro atmósferas posteriormente infle el otro y así no se me desliza cuando cuando los inflo a la misma vez porque como la protrusión es tan pequeña me funciona bastante bien lo otro es que el white paper recomienda hacer inflados secuenciales a alta presión es decir antes de hacer el kissing secuencial alta presión rama lateral de un vaso y del otro rama principal y después se hace es kissing a 12 y para esto de mejorar el 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 cuello botella con Carlos en el consenso lo discutimos previamente pues lo que había en la literatura no estaba tan sedimentado lo del mini kissing es utilizar la estrategia del 12 4 12 12 a la 6 4 a la principal pues desinfla 1 la 6 a 4 infla a 12 y desinfla a la misma vez eso parece también de mejorar un poco la deformación elíptica que se produce cuando realizas kissing si mira que hay un hay un hay un registro que se llama el registro rein que lo publicaron el año pasado de los italianos el cual mostró que que el kissing con minimum overlap o sea con mínimo sobreposición definida hasta como 3 milímetros o menos o sea 3 milímetros de sobreposición o sea hacer como un kissing no 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 mini kissing sino un kissing un kissing con mínimo overlap los dos de 3 milímetros cuando se juntan les va mejor que que el que el grupo que no que hacía kissing full en toda la longitud es bien bien interesante ese concepto pues obviamente es un registro pero es un registro con casi mil seiscientos pacientes cada cada abrazo pues y entre eso está todo el grupo de Italia de Bursota y todo el grupo de ellos sí perfecto listo no vamos a presentar dos casos para para discutir para aprender todos juntos el primer caso lo tiene el doctor Cuellar y adelante doctor Cuellar bienvenido muchas gracias muchas gracias ¿cómo le va? muchas gracias al colegio colombiano de Moinamia y a los organizadores de este simposio por la invitación muchas gracias y felicitaciones a los conferencistas ha estado muy emocionante la discusión y un gran caso doctor Padilla me confirma si está viendo la pantalla perfecto el caso que les voy a comentar el día de hoy es un paciente masculino de 72 años de edad con antecedente de hipertensión arterial que venía controlado con los sartans 50 miligramos cada 12 horas venía tenía otro antecedente de enfermedad coronaria se le ha practicado una geoplasia con un implante de estén hace 8 años esta información pues no tenemos qué tipo de estén fue realizado en otra ciudad extabaquismo hace 8 años y para la enfermedad coronaria venía recibiendo atorvastatina 40 miligramos al día y aspirina 100 al día este paciente por un cuadro de angina estable de más o menos un año de evolución se le había realizado una arteriografía coronaria en otra institución en noviembre del 2020 haciendo un diagnóstico de enfermedad coronaria de dos vasos principales lo describía como una oclusión total crónica de la arteria descendente anterior y una oclusión total crónica de un estén en la circunfleja distal y un vaso secundario una diagonal de pequeño calibre era descrita en ese momento en la arteriografía el paciente fue enviado a valoración por cirugía cardiovascular él fue rechazado en ese momento por cirugía interpretando unos malos hechos distales posteriormente fue a cardiología clínica donde el cardiólogo decide solicitar una prueba de viabilidad miocárdica considerando que tenía dos opciones totales previo a referir no lo se le hizo una perfusión miocárdica que mostró necrosis en el área de la circunfleja y mostró isquemia del 15% con viabilidad en el territorio de la arteria descendente anterior así está leído esas imágenes de la medicina nuclear no las tengo entonces el paciente esto había sido entre noviembre y febrero de este año noviembre del año pasado febrero de este año él ingresó el 15 de mayo nuevamente ahí sí a nuestra institución con un cuadro de dolor torácico sin cambios agudos electrocardiográficos hizo unos biomarcadores positivos yo revisé la arteriografía original de noviembre y desafortunadamente no la tengo porque esa se quedó con el paciente entonces me van a creer un poco la coronaria derecha era normal y esta ya es la réplica de la planificación que yo hice si están viendo el video no está está parado en en la primera diapositiva bueno ahí abajito quieres déjame un segundo está marcado en la en las características del paciente listo listo tiene que compartir pantalla en grande pantalla full full así que en modo presentación sí o vuélvete a salir y vuélvete a entrar en 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 de compartir pantalla de pronto eso completamente ahí creo que me salí compartir dale full full pantalla y luego que no hay problema listo listo ahí sí que eres perfecto listo entonces esta es la angiografía basal donde donde se muestra esta oclusión acá distal de la arteria circunflea en el sitio o inmediatamente antes de un sitio donde tenía un estén y esta es la proyección craneal donde muestra la oclusión total de la arteria descendente anterior si quieres ponlo ponlo en verde para ampliarlo para que la gente vea la diagonal perfecto listo entonces se veía se alcanzaba a ver un lecho distal de la descendente anterior aquí aparece pues en ese en ese momento pues uno podría interpretar lo que sí fue ese pequeño tamaño en este momento teníamos esta diagonal con esta lesión acá del 85% en el tercio medio esta diagonal en esta angiografía mía ya tenía algo de nitrovinserina que yo le había echado previo al procedimiento en el diagnóstico no se veía tan grande entonces en este caso yo había planificado originalmente revascularizar la descendente anterior después de esta diagonal hacia adelante y eventualmente dependiendo de que me encontrar acá en esta diagonal si veía un tamaño suficiente de pronto tratar esta diagonal como vasos independientes y en ese momento no como una como una difurcación como tal entonces ese fue mi enfoque inicial aquí tenía digamos todo el kit todo el equipo para el tratamiento de esta evolución total crónica inicié con un catéter guía 7 French y la primera guía que utilicé fue una guía fighter de Boston Scientific y digamos que afortunadamente en el en el intento inicial rápidamente se logró recanalizar posteriormente soportado con un balón de predilatación avanza hasta el vaso distal y se logra predilatar con un balón 2.0 por 30 salvando esa oclusión total posterior a esa predilatación con el balón coloco un estén distal de 2.25 por 38 y este es el resultado acá en este momento vemos en la en la revisión digamos posterior que puede uno realizar como esa diagonal ha venido incrementando en su tamaño pareciéndose incluso un poco al tamaño de la arteria descendente anterior acá con el ánimo de de pronto de excusarme un poco ante los dogmáticos de las bifurcaciones que nos acompañan yo estaba muy concentrado en este resultado distal y en la progresión aquí de la enfermedad y descuidí un poco lo lo grande que se nos había lo grande que se nos había convertido esta diagonal de tal suerte que decidí en ese momento poner poner un estén proximal sin proteger esa rama diagonal y pues lo que me encontré fue esto un muy buen resultado de la arteria descendente anterior con un compromiso muy importante de cerca del 90% en el origen de la arteria diagonal y obviamente pues con la lesión que ya conocíamos en un vaso que ya para este momento pues era de 225 yo había utilizado un estén 225 38 distal y un estén 275 por 30 aproximado entonces en este momento pues el plan fue cruzar esa 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 diagonal con una guía con una guía floppy se cruzó sin mayor problema hice una predilatación con el balón de 2 por 30 obteniendo un resultado subóptimo en 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 el justo origen de la arteria diagonal motivo por el cual decidí avanzar hacia un tap y fue la técnica que decidí utilizar para el tratamiento de esa difuticación acá tengo la foto de cómo quedaron los estén la explicación que nos da ahorita el doctor Lucio el borde superior digamos en este caso el estén perfectamente adherido al origen de la arteria diagonal y la neocarina con el con el borde inferior digamos del estén y el resultado angiográfico César ¿qué es este? bueno muy bueno sí sí doctor Carlos César mira que es muy interesante el caso que mostraste porque ejemplifica lo que habíamos hablado ahora de que solo tiene dos diagonales quiere decir que cualquiera de las dos ramas son supremamente importantes de pronto la de abajo es más importante se ve más grande de más longitud entonces probablemente esa es la la dominante la diagonal dominante que llaman el grupo de Corea ¿cierto? entonces quiere decir que a esa diagonal hay que metérsela toda porque si la dejas con lesión o la dejas sub óptima probablemente va a causar isquemia a largo plazo en ese paciente ¿cierto? es importante otra cosa y es que como decía Mauro el white paper del EBC es muy enfático en que si se va a utilizar la técnica de dos stents se haga dilatación secuencial ojo con eso secuencial o sea primero un balón a alta presión primero un balón a 20 atmósferas luego el otro balón a 20 atmósferas y luego te vas a kissing con 10 si quieres hacerlo de la forma estándar o como están haciendo ahora con el trabajo de los japoneses que es 12-4-12 ¿cierto? técnica de 12-4-12 ¿sí? eso es sí de acuerdo sí, sí ojo hay un me parece que si yo tuviera que hacer de vuelta César este caso yo el ramo este que estás mostrando al ramo diagonal le hubiera puesto siempre una guía de entrada porque me parece que es un ramo grande dominante extenso con muy buen diámetro y que si uno pusiera el stent podría llegar a haber perdido ese ramo diagonal y si lo llegas a perder es un problema entonces si de entrada ya ubicas con una guía ese ramo diagonal ya sabes es que lo tenés defendido por otra parte después de colocar el stent a través del ramo diagonal hubiera hecho pot en el segmento proximal al ramo diagonal para poder recruzar hacer kissing y después hacer si hace falta colocar un stent en el ramo diagonal crashearlo y después hacer un pot final previo kissing balloon eso es lo que yo hubiera hecho a diferencia en este caso porque en este caso lo pudiste recruzar pero puede llegar a haber la posibilidad de haber perdido todo ese ramo diagonal y generar un problema ¿no? pues un ramo diagonal dominante eso sería como una enseñanza que todos todos nosotros estamos aprendiendo en el día a día compartiendo casos y y haría esa modificación en base a a lo que se realizó previamente de acuerdo completamente de acuerdo en este caso pues digamos como le comenté no fue una bifurcación que hubiese planeado tratar la cual pues la hubiera hecho de forma convencional sino que fue como una una bifurcación que me terminé encontrando pues no es excusa obviamente es válido todo esto sino que el análisis lo hice en una arteriografía que no era de institución y la calidad no era tan buena de tal suerte que estas diagonales las dos diagonales que vemos pues aquí obviamente al final pues la segunda pues es muy dominante en esa arteriografía se veían muy parecidas y mi objetivo casi que era tratar como de aquí en adelante entonces yo dije si esta la veo grande le trato la lesión del tercio medio pero en principio no pensaba encontrarme con esto que pues por fortuna llegó a un feliz éxito y no no a una complicación como un infarto de todo este territorio pero completamente de acuerdo con la recomendación clara que sí y excelente resultado César sí el resultado es excelente bueno y César muchas veces a mí me parece fantástico el resultado pues César felicitaciones lo otro es que es un caso que a mí me parece bonito para demostrar eso es decir siempre hay una opción de resolver la bifurcación así uno no vaya tan preparado es decir siempre que uno se enfrenta a una lesión es una bifurcación uno no sabe si vas a perderla no vas a perderla y a mí me parece muy loable que entraste con un 7 que nunca alguien simple pudo haber dicho ok ya recuperé la descendencia anterior pero le diste una pelea merecida esa rama diagonal y me parece que el resultado es muy bueno te felicito hombre y es un muy bonito caso me parece a mí fíjate que ahí podemos ver el ejemplo que nos decía Carlos de las dos ramas radiopacas y media esa rama es grandísima sí exacto al principio lo que al principio posiblemente el diámetro era bajo pero se veía una longitud mayor de 73 milímetros claramente con la abordaje del doctor Cuellar era una oclusión total donde iba a enfocarse en un enfoque anterogrado entonces posiblemente esa fue la la definición al inicio pero claramente lo que dice el doctor Uribe es que si uno mira el tipo de ramas que presenta solo hay dos ramas entonces una debía ser muy extensa como tal pero el resultado es otro otro concepto que yo le estaba haciendo fuerza a Carlos para que lo soltara es la dominancia izquierda este paciente es dominante derecho cuando usted se enfrenta a una diagonal en dominancia derecha es muy probable que esa rama lateral jale más del 10% de la rama fraccional miocárdica que fue lo que mostró el estudio que estábamos hablando con Carlos cuando estás en rama lateral pero tu dominancia es izquierda hay mucha circulación compartida y es probable que ese 10% no vaya a ser esa rama diagonal posiblemente no jala tanta masa miocárdica como en este caso que parece ser dominante derecho es decir que hay que como dice Carlos dar toda la pelea por esa rama diagonal otra cosa otra cosa como para es decir uno cuando está enfrentado a una sitio y me pasa a mí me ha pasado muchas veces uno va enfrentado a abrir la sitio y se le olvidan las ramas cierto o sea a mí también me ha pasado que como le pasó a César o sea uno va enfocado en hacer esclaronamiento en utilizar guías de alta y sacar bien el resultado de la sitio pero de pronto deja olvidada la bifurcación cierto pero muy bien resuelta como le hiciste César aquí una última pregunta ya en aras de tiempo para no aburrirnos y que esto sea algo práctico en que sea una hora cumplida en que todos queramos volver para el doctor Lucio y para el panel nos pregunta el doctor Villalobos ¿qué estrategias para rescatar una rama lateral cuando se ocluye posterior a este improvisional? ¿qué técnicas utilizas normalmente? claramente si tienes una guía que es un juice market es importante pero ¿qué técnicas utilizas para rescatar la rama lateral doctor Lucio y el panel? a mí lo que me gusta mucho es si yo tengo en este caso por ejemplo yo en este caso que presentó César le hubiera puesto una guía hacia la rama lateral de entrada hacia la diagonal y es probable que después de poner el stent uno lo pueda perder porque tenía una lesión significativa lo que yo trato de hacer es pasar una guía hacia la descendente anterior en este caso pasarla más allá del ramo diagonal y después venir con la guía lupiada hacia proximal y tratar de previo pot en el segmento proximal para aumentar el tamaño de los strats en el stent proximal al ramo diagonal para poder recruzar con más facilidad hacia el ramo diagonal eso creo que es clave hacer un pot previo al ramo diagonal y después pasar una guía hacia la descendente anterior distal a la diagonal y venir con la guía como si fuera un knuckle llevándola hacia el segmento proximal hacia donde está el ramo diagonal y de ahí cruzar hacia la rama diagonal eso es lo que yo trato de hacer habitualmente perfecto pero si por ejemplo Lucio tienes el ramo diagonal haces pot y no logras seguir recruzando en algún momento ¿te ha ocurrido esto? o sea tienes las dos guías ¿sí? tienes la guía en jade en la rama lateral y la guía en la rama principal haces pot para tratar de pues lo normal para abrir los struts y tratas de recruzar tratas de recruzar y no logras pasar con la con la guía utilizas micro catéter utilizas otro tipo de guías ¿qué haces? sí yo creo que cuando uno hace pot en el segmento proximal al aumentar el tamaño de los struts la posibilidad de recruzar hacia el ramo lateral ya teniendo una guía en ese ramo lateral es mucho más sencillo y siempre trataría de cruzar hacia el segmento distal por los struts para cruzar hacia el ramo lateral en este caso una diagonal guías trataría de usar una guía que tuviera un torque uno a uno y si no pudiera cruzar con una guía convencional usaría una guía de CTO tipo Fighter de Boston o una Fielder XT para poder recruzar hacia ese ramo diagonal y si usaría micro catéteres para poder dar mayor posibilidad de manejo de 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 cruce ¿no? perfecto y si me imagino que si no logra recruzar en ningún momento en ningún momento logra recruzar pensarías cambiarías la técnica cambiarías la técnica ya teniendo una guía ahí no sé si el panel quiere definir algo ya para terminar yo quisiera decir una cosa con lo que dijo Lucio a mí me ha pasado muchas veces que se pierde la rama lateral que fue lo que produjo si al libardo siempre se le pierden todas se pierde se deja ver se deja de ver porque el problema es que se deje de ver y uno solo vea la guía entonces yo he utilizado la técnica que dice Lucio que es utilizar las guías de 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 oclusión crónica las que son taper y que son hidrofilical la guía esa guía logra pasar pero hay que tener mucho cuidado porque uno puede disecar la rama lateral si o perforarla y me ha pasado yo cruzo todo al pericardio pero cruzo entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta pero esa es una estrategia para para hacerlo otra cosa que a veces yo hago es mover un poquito la guía atrapada si sin perder ese 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 marcador como tratar de movilizarla y de esa manera tal vez como mover esa placa que está ocluyendo esa ese ostio y utilizar una guía dedicada taper modificándole la punta para poder digamos entrar a esa rama lateral que está tapada para para responder a la pregunta de César Villalobos que es excelente hay cuatro cuatro estrategias que uno hace de menor a mayor las voy a dar de menor a mayor que uno hace para en el momento como decía Libardo de que se le pierde la rama la primera repetir el pot vuelva a ser un pot o sea si usted le fue la rama vuelva a ser un pot a más alta presión vuelva a hacerlo un poquito más de pronto le quedó muy proximal vuelva a hacerla más segundo utilizar una guía hidrofílica las guías hidrofílicas son más cruzadoras ¿sí? tercero utilizar como decía Libardo una guía de alta dureza una guía de citivo que no sea de un gramaje muy alto porque puede perforar y cuarto la técnica que se llama técnica de rescate la técnica de rescate es que uno pasa un microcatéter primero o pasa un balón de 1.5 1.25 a través de la guía atrapada la guía que está jailed la guía y empieza a dilatar de a poquitos empieza a dilatar de a poquitos de a poquitos de a poquitos luego entra con un balón 2 luego con un 2.5 y convierte en una especie de crush el resultado y así logran salvar la rama esa es una medida de último recurso pero está reportada y es válida o la otra es dejar un balón en la principal para no tener que convertir hacer un crush dejar un balón en la rama principal intentar pasar por la rama que está atrapada dilatar y luego el balón que está en la principal dilatarlo y nuevamente volver a posicionar la rama perfecto hay una forma también que es buena de implantar y de poner un balón posterior al ramo diagonal justo pasado al ramo diagonal insuflarlo y de ahí en más poder negociar con la guía para cruzar hacia el ramo diagonal en este caso entonces uno tiene insuflado un balón en la rama en la descendente anterior posterior al ramo diagonal justo después de la diagonal en la DA y ahí poder negociar para que la guía tienda a cruzar hacia el ramo diagonal perfecto bueno yo quería hacer un comentario con lo que dijo Carlos de utilizar el balón utilizar el baloncito uno cinco por la guía que está Yale lo he hecho una vez nomás pero me parece que hay que tenerlo mucho cuidado porque uno puede tirarse el estén del vaso principal pueda tener un acortamiento longitudinal del estén si no está bien hecho el pod y obviamente un pod bien hecho va a limitar esa técnica lo otro es la forma como quedó el Yale de la guía porque no sé si les ha pasado que a veces la guía cuando está Yale queda como por abajo de la escena exacto como que rota entonces es muy difícil que usted meta un balón le dé la vuelta al estén y se meta en la rama lateral eso hay que mirarlo si está rectica va de una creo que va a ser muy fácil pero habría que tener en cuenta esa manera como puede quedar esa guía en Yale lo que tú dices perdón Mauro eso es muy importante lo que decía Libardo por eso es que muchos autores dejan un balón en la principal tú empiezas a darle por el lado por la guía que está atrapada empiezas con un balón 1.5 o con un micro catéter y dejas el balón en la principal para que cuando ya logres dilatar la rama vuelvas a rescatar otra vez la principal y vuelvas otra vez a expandir porque el estén se vuelve pedazos no pedazos pero se vuelve pues su expandir la otra es convertirlo a una especie de crush o sea cruchar el estén cruchar el estén principal y colocar otro estén de esa manera pues en la sí en todo caso vamos a tener otra otra charla con complicaciones y rescate la batería yo pienso que en aras del tiempo para no aburrir a la gente para que la gente vuelva sigamos haciendo esto seamos más yo pienso que aquí podemos dejar porque era una hora y antes se quedaron mucho más tiempo yo pienso que todos aprendimos de todo muchas gracias al panel de expertos al doctor Cuellar por presentar este excelente caso al doctor Lucio excelente presentación y muchas gracias por el aprendizaje y entre todo decirles que en 20 días nos vamos a seguir encontrando tratarlo de hacer en una hora para que no se aburran solo una hora y puedan seguir con sus cosas y lo más importante es que todos aprendamos entonces muchas gracias por todo muchas gracias por asistir y que todos sigamos aprendiendo juntos muchas gracias al panel de expertos muy amables muchas gracias muchas gracias muchas gracias Lucio abrazo muchas gracias Lucio Carlos muchas gracias gracias Lucio un placer a todos